mis padres hicieron un enorme sacrificio para enviarme a eeuu a estudiar el último año de high school allá en ese momento no sabían que me estaban regalando un idioma y una vocación la docencia y es más creo que a este momento tampoco sabían que me estaban cambiando la vida y que mi situación profesional y económica podría ser mucho mejor que las suyas dominar un segundo idioma es un requisito básico para estudiar en el exterior incluso para ingresar a una universidad peruana de prestigio los estudios demuestran que un profesional bilingüe tiene un 35 por ciento más de ingresos que alguien que no hable inglés dual diploma otorga un certificado de bachillerato reconocido en los eeuu que permite el ingreso directo a varias universidades de prestigio este programa brinda los recursos para una mejor preparación y las herramientas lingüísticas necesarias para tener un buen desempeño en los exámenes de ingreso a la universidad basta con que el estudiante dedique una hora y media diaria de estudio durante tres años y cursi apenas cuatro materias en línea y todo ello por un costo menor a tres dólares por día gracias a la alianza entre richmond solution y advantages digital learning solutions el director o directora de un colegio peruano podrá ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de potenciar sus habilidades para comunicarse en inglés obtener su diploma como egresado de high school y acceder directamente a universidades estadounidenses de primera línea y y y y y